Música Me dijiste que venía y yo me quedé esperando Me dijiste que venía y yo me quedé esperando Música Y si tú no me querías, pa' que me viva engañando Y si tú no me querías, pa' que me viva engañando Música Pero un pobre corazón Pero un pobre corazón que no se castiga así Pero un pobre corazón que no se castiga así Música Como estoy que querendón y tú no se releve a mí Música 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 Música